Esta película es como Ratatouille, pero en la vida real. En la película conocemos a Aoi, la cual es una chica que todos los días se la pasa haciendo fideos en un restaurante familiar, pero su vida dará un cambio increíble ya que un día es invitada a formar parte del equipo de un chef muy muy famoso, el cual solo cocina para gente muy muy rica e influyente, donde podrá ver el arte de cómo es cocinar comida muy sofisticada, además de poder ver las diferencias sociales entre la gente con mucho dinero con las que no tienen a través de los alimentos. Donde darás la pregunta de si la comida es cara porque es buena o si es buena porque es cara. Vamos a aclarar, todo el mundo le gusta la comida, todo el mundo le gusta comer y en esta película nos muestran el arte de cómo se prepara la comida. Pero en esta película podemos ver la forma en cómo trata el chef a sus alumnos, el cómo tiene que insultarlos, cómo tiene que incluso hacer agresiones para poder entrenarlos y poder sacar el mejor provecho de ellos para que puedan tener un nivel increíble al momento de poder hacer sus comidas. Donde obviamente vemos situaciones un poco feas, que vamos a ser honestos, probablemente también pueda pasar cosas por el estilo en la vida real, pero al menos aquí las vemos plasmadas en esta película. Además en la película tenemos a muchos personajes, los cuales cada uno tiene un trasfondo único, el cual poco a poco conforme va avanzando la película debido a todos estos malos tratos, cada vez se van fragmentando un poco más y vamos viendo las verdaderas motivaciones de cada uno de ellos, el cómo son realmente después de todo. Si bien la película tiene unos momentos que la verdad puede sentirse un poco asquerosa, porque tenemos bastante zoom-ins donde están comiendo las personas, donde vemos que están masticando, tragando y haciendo todo este tipo de cosas, pues la verdad para algunas personas puede ser un poco asquerosa ver cómo ves toda la comida mientras la están masticando. Pero la película es bastante interesante porque podemos ver las diferencias entre los niveles socioeconómicos en la película, ya que podemos ver la gente muy muy rica, la cual literalmente a veces ni siquiera aprovechan, ni siquiera prueban la comida como tal, simplemente la más porque tienen el dinero y pueden pagar este chef, pues lo contratan y ya están, no tanto por la comida. Y también podemos ver a otras personas, como puede ser nuestra protagonista, la cual se pasaba cocinando únicamente fideos en un puesto familiar en la calle, a poder empezar a cocinar en un restaurante con el mejor chef, porque ella tiene el hambre de poder dominarlo todo y poder ser una persona importante. La película está muy entretenida, está en Netflix para que la veas. ¡Gracias!